Hola a todos, saludos desde Hispamast y de los ventiladores Blowhard. Hoy en nuestras clases de ventilación vamos a ver la diferencia entre ventilación con cono y ventilación con chorro, que es la que usa Blowhard. Tenemos una vivienda que queremos ventilar y vamos a usar para ello un ventilador con tecnología de cono. El aire se expande más allá de los bordes de la puerta y podemos ver como de hecho sella la puerta. La corriente sella la salida de aire, lo cual tiene sentido y por eso se usa desde hace años. Pero ese sellado requiere mucho más volumen de aire del ventilador. El aire usado para sellar es desviado fuera de la estructura. Esto hace que la presión en el interior de la vivienda sea menor que la inicialmente prevista. La presión interior es limitada y la velocidad del aire en movimiento es muy baja. Ahora veremos la misma vivienda y qué sucede cuando usamos un ventilador con tecnología de chorro. Colocamos el ventilador exactamente en la misma posición y vemos que todo el caudal de aire generado entra. Con un chorro de aire de alta velocidad aspirará el aire atmosférico a su alrededor, lo que aumenta el volumen de aire evacuado en la vivienda. A mayor área del chorro de aire en la entrada, mayor sellado. Un ventilador de chorro de 18 pulgadas creará un mejor sellado que un ventilador de chorro de 16 pulgadas. Esto aumenta la presión interior crucialmente. Todo esto lleva a una mayor velocidad de evacuación del aire. Muchas gracias por escucharnos.